Hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un vídeo más, el segundo del día de hoy y hoy tenemos a Loki, el episodio 5 de Loki, tenemos la reseña aquí en el canal ha sido un episodio que me deja un sabor de boca, un poquito agridulce soy un poco confundido, pero vamos a hablar de él en este vídeo y quiero su opinión como siempre, también quiero que se suscriban y activen la campanita para que puedan ver mi reseña del episodio final de Loki porque recuerden que YouTube y su maldito algoritmo no te avisará si no estás con la campana activada y estás ahí con la suscripción así que prepara las malomitas que empezamos y bueno, se ha estrenado el capítulo 5 de Loki, el penúltimo episodio de esta serie y bueno, tiene a mucha gente, la verdad es que hablando de él creo que es el primer episodio de Loki en el que veo que tiene un revuelo similar al que tuvo WandaVision, ¿no? con muchos memes, con muchos spoilers yo me spoilé algunas cosas por cierto, esta opinión va a ser con spoilers a lo mejor no da muchos spoilers, a lo mejor sí así que estate atento a eso si no has visto el capítulo, puedes pausar este vídeo ver el capítulo y luego ya regresas aunque yo creo que ya todo el mundo vio este capítulo para cuando se está subiendo este vídeo y bueno, tenemos el episodio número 5 yo me spoilé la muerte de un Loki esa escena final, pero tampoco fue algo bien pero tampoco fue un spoiler que me arruinara el capítulo dentro de todas las cosas que me pude spoilear, ¿no? este creo que sí fue bastante fresco y bueno ah, también había visto una foto de un Loki AMLO en un meme que bueno, pues nos da referencia al presidente Loki pero bueno, que eso ya lo habíamos visto en los trailers que por cierto es una referencia a un cómic y muy bien, lleno de referencias a cómics también está la referencia de... déjenme ver el encuentro esta el Thanos Copter el Thanos Coptero esta referencia que cuando la vi dije ¡oh! que buen tallazo porque pues está ahí nada más no es el helicóptero que usa Thanos que cuando estaba Infinity War y Endgame vimos muchos memes de él, ¿no? que al final nunca salió pues sale aquí en la serie de Loki la verdad es que está muy muy bien a ver, ¿el episodio qué me pareció? el episodio me pareció inferior al episodio de la semana pasada porque el episodio de la semana pasada fue muy bueno este es inferior pero no es malo es un episodio bueno diría que es el segundo mejor de esta serie y sí es un episodio de transición y no de relleno no hay que malinterpretar no es un episodio de relleno como sí fueron los primeros capítulos sobre todo el segundo y el tercero pero este no este más bien es un episodio de lo bueno que fue el otro y las dudas que nos dejó tiene que haber una transición donde expliquen las cosas aquí sí tiene sentido de que haya este relleno porque no puede decir de este a lo que sabemos que será el final no, tiene que haber un intermedio que iba a ser más lento y va a pasar menos cosas que en el anterior o cosas menos reveladoras pero este fue un episodio bueno también es un episodio que se enfoca mucho en lo sentimental vemos la relación de Sylvie y Loki este aquí lo vemos más porque ya no están con esas caretas de que fingen que no tienen interés por el otro al estar en una situación como esta pues ya tienen que revelar su interés y tienen una escena muy tierna las escenas también hablan de la soledad hablan de los miedos hablan de la familia como diría Toretto hablan de todo esto y entonces se vuelve un episodio muy sentimental pero no lo hacen en exceso no siento que sea algo en exceso siento que es algo que se maneja bien vemos a otros Lokis de otras realidades ya les había comentado el Loki este presidente conocemos más a fondo el Loki este que es un niño que es un rey ahí porque es el más cabrón de ahí tenemos a este Loki que parece más de mitología nórdica y tenemos al Loki que parece un cosplay este mal hecho que es el Loki que termina sacrificándose y que tiene mucho poder vemos que al final tiene mucho poder este Loki y por ende pues es el que se tiene que sacrificar también vemos a este Loki reptil que dicen algo gracioso que no saben bien si es un Loki o no es un Loki pero bueno es verdecito y bueno Hulk podría ser un Loki también no lo sé Green Goblin podría ser un Loki con esa lógica pero bueno tiene al menos los cuernos de Loki que no los tiene el Loki conocemos el Loki de Tom Hiddleston que creo que lo hace muy bien si tiene bastante comedia pero esta vez le da un sentido y vemos a este Loki sentimental este Loki que se está reformando por todos los eventos que han ocurrido últimamente al final esto no altera digamos al otro Loki que conocemos porque ya sabemos lo de la realidad este sería otro Loki al que conocemos pero muy bien muy bien por esa parte el tono que maneja esta chica que no recuerdo su nombre pero la chica de TVA la que supuestamente era amiga de Mobius y los termina traicionando creo que esta chica lo hace muy bien creo que actúa muy bien y creo que su personaje es muy muy interesante me parece inclusive podría decir más destacado que Sylvie que Sylvie está bien y todo pero a mi me gusta más su personaje que el de Sylvie este vemos a Mobius también en esta Blinne pues ya sabemos que no mueren cuando los podan sino que van aquí que es como un Hades un este un Seol o sea van aquí todas las almas en lo que mueren o en lo que no mueren no sabemos pero cuando los podan van aquí y en este lugar hay una especie de guardián que es esta nube que parece también como un reptil parece como la cara de una serpiente de un lagarto o algo así este que a mi es lo único que no me gustó del episodio pero esta es mi opinión personal no estoy diciendo que por esto el episodio sea peor o sea mejor a mi no me gusta esta nube porque creo que pudo haber tenido un diseño mejor yo no sé si sea por ahorrar porque quizá este en CGI algo que pareciera un reptil que pareciera un monstruo este gigante quizá si no lo haces muy bien se ve mal no se ve mal hecho así que una nube una nube nunca falla no es más sencillo de hacer y es más sencillo de que se vea este real no sé si sea por esa razón estoy estoy simplemente especulando pero no me gustó igual esto es opinión personal esto no hace repito este mejor o peor el capítulo seguramente a muchos de ustedes este les habrá gustado este diseño de la nube pero a mi no entonces que nos deja este capítulo bueno nos deja este donde estaba Loki este nos deja lo que hace Sylvie cuál es la motivación y que van a contra este jefe o este guardián este Loki intenta distraerlo falla entonces lo distrae el otro Loki el que les digo que parece de cosplay este pero también falla porque muere a manos de esta criatura pero ya Loki y Sylvie están unidos para intentar este controlar su mente y que ella los lleve con el verdadero villano de esta serie que parecía que iba a ser Sylvie este parecía que iban a ser los guardianes parecía que iba a ser no sé mencionan que es otro Loki este en algún momento pero quien sabe quien podría ser están metiendo hype de lo que será el villano y creo que esto puede ser peligroso para Marvel meter hype no si no es algo muy sorprendente o alguien al menos reconocible podría haber una decepción así que tiene que ser algo bueno como resuelvan eso en el episodio final o al menos que sea un buen episodio en general que no apliquen una WandaVision por favor que sea un buen episodio y bueno esa sería mi opinión sobre este episodio me gustó si es inferior al otro pero no es malo es un capítulo de transición que se necesitaba porque había que explicar algunas cosas de toda la información que tuvimos en el pasado y te mete hype tanto para volver a ver la serie que es algo muy importante porque la serie de Marvel al menos WandaVision no lo logró este Falcon es buena pero no sé qué tantas ganas tengas de revisitarla y en esta yo creo que si te deja ganas de revisitarla y creo que ya más gente la está viendo porque tú ves en las redes sociales si algo es un éxito o es un fracaso porque la gente cuando le gusta algo suele comentarlo y suele decirlo y suele hacer memes y creo que esto ha pasado con este episodio de Loki yo creo por lo bueno que fue el anterior y bueno a esperar el episodio final tengo expectativas no muy altas porque no tengo expectativas no muy altas finales de una serie de Loki creo que va a ser algo más pequeño pero sí quiero que esto del multiverso escale algo en el futuro no en este final pero algo en el futuro y que no nos cierran las puertas en este episodio final como lo hicieron con WandaVision repito no hay que seguir lo que pasó en el final de WandaVision yo a este episodio le doy un 7 y medio creo que es un episodio bueno creo que agrega cosas sentimentales que hay que agregar para que nos encariñemos con estos personajes pero no se lleva al extremo y bueno si a ti te gustó este video te invito a que dejes tu like que te suscribas y actives la campanita para que recibas toda la información de la serie de Loki y las series de Marvel Studios que vamos a estar trayendo reseñas aquí vamos a estar trayendo la reseña del final también si quieres hablar conmigo en redes sociales te invito a que me sigas el link está en la descripción en Instagram en Twitter también hay un link con el que puedes unirte al canal para apoyarlos desde 19 besitos y en la caja de comentarios espero tu opinión sobre este capítulo de Loki adiós